La lucha está en la calle con cada soldado Cuando el diálogo de los políticos no ha funcionado, ha sido en mano La guerra no se gana en solitario, por ello vengo más fuerte junto a todos mis hermanos He demostrado ser valiente cuando he luchado con puños contra delincuentes Que he tenido justo enfrente, empuño el arma, donde tengo la respiración Detente porque necesito mantener a mi familia en mente Sigo esperando la bala que lleve mi nombre y hace tiempo que dejé de ser humano Ya no soy un hombre, dime que se esconde debajo de ese antifaz Cuando apoyas a la guerra y no a la paz, voy a ser la llama que lo purifica todo el purificador La estocada del ruin, la flecha del halcón, no escaparás a mi colmena ni al destripador La máquina de guerra, el agua daña el aniquilador Mira a quien dispararás, si cada bala es una cara, que solo pasará a ser recordada Si pagas la venganza con la misma moneda, solo nos quedas en la espera de la muerte que nos llegará Guarden las balas en un cajón, con este equipo las van a desperdiciar Sigo pensando en ese cabrón, que va a salir de aquí lleno de ratatata No queda vivo, los trato como quiero, dentro de este mundo mis pájaros de acero son Vuelve a por más, este arsenal se mantiene con la sangre de arriba Llegó el momento de dejarse el aliento, tomen asiento, cientos quieren joderme y siento que van a volverse Y pienso, mejor que recién pienso, porque contra tu equipo chico ni comienzo Y ya perdiste, viste, como mi bala embiste, triste pero cierto, muerto tras mi rifle La dirige, cada bala ya nada me para, dispara, que nada me hará Por mucho que gorra ni empodre ni llore no les salvará Ratatatá, van a matar, van a saltar sobre ti Apunta al corazón si quieres ver mi fin Porque mi cuerpo está a cero y a cero te dejo a ti Porque yo sé que soy bueno y no hay freno para mí Sé que algo no va bien, polvora fluye en mi piel Tengo ojos altas en la sien, así que te puedo ver Si me ves aparecer, verás que tiemblan tus pies El campo de batalla que hay al verme renacer El valor de mis hermanos como guía, mirada fría Vamos a hacer frente a la tecnología Si acaba mi vida recuerde, no se acerque el al cadáver por si muerde Guarden las balas en un cajón Con este equipo las van a desperdiciar Sigo pensando en ese cabrón Que va a salir de aquí lleno de ratatatá Queda vivo, los trato como quiero Dentro de este nido, mis pájaros de acero son Vuelve a por más, este al cenar se mantiene con la sangre No me lloramos, voy lanzando el tomahawk, ya dando cabos Caen las bombas lado a lado, misil gestor preparado Manténganse agachados en tejados porque provoca atentados Con cuchillas de mi rap, no chifudar Va a salirte caro, disparo con la paloma No guard, yo soy tu muerte, siempre vuelvo como un boomerang Me muevo como un shooterman, mis rapfagas impactarán En los teman, salen puñar, mis rap for back Ya te han vuelto, cuatro soldados del hip hop Para atacar desde sus puestos, camuflados como espectros Sin estar entre los vivos, sin estar entre los muertos Dispuestos a salir de sus cenizas justo a tiempo Capaces de hacer frente a tus soldados, camuflados ¿Cuál sniper? Soy un rider con la dragon Me encanta que te piques y repliques enfadado Pues permite que mi sniper deja el reaper de tu equipo aniquilado Climplack, recargo los casquillos, vuelvo a apretar el gatillo Que se sienta al ver tu muerte reflejada en mi cuchillo Me dieron a elegir pero por nada me arrodillo Guarden las balas en un cajón Con este equipo las van a desperdiciar Sigo pensando en ese cabrón Que va a salir de aquí lleno de ratas No queda vivo, los trato como quiero Dentro de este lito, mis pájaros de acero son Vuelve a por más Este arsenal se mantiene con la sangre Vas a tener que esconderte detrás De un muro de metal Estás tan cerca y al mismo tiempo tan lejos Chaval, no es el arma, lo que cuenta dentro del juego Es la manera en la que estudias al rival Y le das tu veneno Yo conozco tus atajos para mí Solo eres un crío que cría malas formas de morir Estabas tan cerca de no ser una baja en este mapa Te has encontrado con el gato que mató a tu rata Detrás de ti, está este king La víctima, lo que mata como si fuera vudú Tengo tu cara, te sigo la pista Mato canallas y que buena pinta Cuando tu cuerpo pasa de cuerpo a cadáver y tacho la lista Les hago perder como de costumbre De frente a este pretende estar pena ¿Cómo se te ocurre? Entérate bien, tengo un equipo detrás Y delante de este equipo jamás hubo rival Lo que guarde las balas en un cajón Con este equipo las van a desperdiciar Sigo pensando en ese cabrón Que va a salir de aquí lleno de ratatatá Queda vivo, los trato como quiero Dentro de este nido, mis pájaros de acero son Vuelve a por más Este arsenal se mantiene con la sangre Vuelve a un rival 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 Voy lanzando el Tomahawk Y atando cabos Caen las bombas lado a lado Misil Genstor preparado Manténganse agachados en tejados Porque provoco atentados Con cuchillas de mi rap No tengo un lado Va a salirte caro Disparo con la faro Manowar Yo soy tu muerte Siempre vuelvo como un boomerang Me muevo como un shooterman Mi rafaga sin...